La obra social de la Caja de Canarias invertirá 10.000 euros en el municipio de Agüímez, tal y como se recogen en los cuatro convenios de colaboración firmados recientemente. Los proyectos dirigidos a distintos sectores de población están ya consolidados dentro de la gestión del Ayuntamiento y desde hace años cuentan con la colaboración de la obra social de la Caja de Canarias. Yo creo que es un verdadero ejemplo que a todos nos tiene que servir de acicate para seguir trabajando, para seguir colaborando, para que la obra social tenga unos buenos interlocutores y se sienta orgullosa de trabajar también. En definitiva, para que nuestra sociedad sea mejor a través de instituciones como esta que llevan a la práctica programas que van en beneficio de las personas. Los acuerdos suscritos significarán la inversión por parte de la obra social de la Caja de Canarias de 3.500 euros para el programa de prevención del deterioro cognitivo en mayores, 3.000 euros para la recientemente celebrada 25 edición del Festival del Sur Encuentro Tres Continentes, 2.000 para cubrir los gastos de la 17ª Semana de la Juventud y 1.500 para ejecución del programa A Pie de Playa, que todavía se sigue desarrollando. Además, la obra social ha comprometido para este año más de 14.000 euros para el respaldo al programa de urgencias sociales destinado a atender demandas de primera necesidad por parte de familias con escasos recursos.